Música ¿Por qué me pasó? Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? Yo soy Gopni y aquí estamos en un nuevo vídeo ¿Cómo estáis? Y hoy ya empezamos la EbroFull Tenemos el primer episodio para empezar a mejorar Este super equipo selección y todo Y estoy muy nervioso, estoy muy nervioso Porque es la primera vez que participo en un tipo de torneo así Y quiero llegar a la final Y no os quiero fallar chavales Así que bueno, como estáis viendo es el equipo que os presenté el viernes Si no habéis visto el vídeo, pasaros Y por cierto, espero que os hayan gustado los vídeos del viernes y del sábado Ya que bueno, pues el setup y el cumpleaños talens Pues yo creo que estuvieron bastante bien Y bueno, hoy lunes empezamos con la fase 1 de la EbroFull Así que venga, vamos a buscar rival Partido online, eh, acordaros Estoy muy nervioso, o sea Quiero meterlos el máximo con los posibles Para poder mejorar los mejores jugadores de Inglaterra Tengo miedo, sinceramente tengo miedo Estoy muy nervioso O sea, estoy bastante nervioso, eh Vale, pues tiene mejor equipo que nosotros, sinceramente Todo oros Confío en ti, Bardi Confío en ti Recordad que si metemos con Bardi Tots Las monedas subirán 30.000 monedas Si es jugador normal O sea, cualquier otro jugador 20.000 Vamos, vamos Antonio Antonito Antonito Por tu hijo Por tu nieto Por tu todo Vamos, Antonio Ay, metemos el primer gol Sí, ha volido Ha volido 20.000 monedas Que subimos al marcador Uf, menos mal, menos mal Mira a mí, mira a Bardi A ver si corre Madre mía, Bardi Vamos, Bardi Vamos, Bardi Vamos, Bardi 30.000 monedas 2 a 0 Minuto 18 Casi en el marcador 50.000 monedas Tenemos ya A ver si nos tiran Si nos tiran De cable La verdad que sería bastante cool Porque son 100.000 monedas más De golpe Bastante bien Bastante bien ese gol de Bardi Madre, se ha notado el pace Que tiene, eh Vamos Esta sí Esta sí que tiene que ser gol Tú Vamos Vamos Métela, métela, métela Y metemos el 3 a 0 Minuto 56 20.000 monedas que suman Una pena que haya sido de rebote Pero bueno Dinerito es Vamos, balones a Bardi, tío Balones a Bardi Mira eso Mira eso Ah, tío Vale, este Este sí que es Bardi Vamos para adentro, Bardi Vamos 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 Cañito, cañito Y metemos gol con Bardi El cuarto con el minuto 80 Sumamos otras 30.000 monedas Y ya no sé cuántas llevamos 30.000 Llevamos, me parece 100.000 monedas ya en el bolsillo Y esto tiene pinta Que va muy bien, chavales Vamos a por otro Vamos a por otro, Bardi Tira a correr Vamos a por otro, Bardi Vamos a por otro, Bardi Paro, Sirigus Me ha salido Me, me, me Vamos 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 Bardi, parti Bardi, parti Y metemos el 5 a 0 Minuto 88 Increíble O sea Menudo partidazo Le doy a start Vete Si te vas me das la vida Si te vas me das la vida Si te vas Me das La vida No se va, tío Que no meta Que no meta, eh Ya estamos a poder llegar al final Se ha perdido la conexión del rival Nos han tirado el cable A falta de segundos del partido Pues otras 50.000 monedas O sea Yo aquí El chaval La cogió y se ha ido O sea Son 50.000 monedas Son 50.000 monedas más Me parece que en este primer partido Nos hemos borrado Y aún nos queda el segundo Hemos metido 3 goles con Bardi Uno con Antonio Y uno con Livermore Vamos a por el segundo partido ¿Con qué nos trae? ¿Qué nos trae? Vale, pues El segundo partido Nos sigue llevando el chaval Pues mejor equipo que nosotros Va con toporos Y menos oros Hay chetaos, eh Vamos Livermore Vamos Livermore Vamos Livermore Vamos Livermore Y metemos el primero Minuto 5-0-1 El marcador Más 20.000 monedas Que nos sumamos Pues ya tenemos 20.000 monedas más Vale, vale Ahí está Dala Mira a Bardi ahora Uff Uff Si pasa eso, chaval Uff Ola, la que ha fallado, tío Vamos, vamos Bardi Vamos, Bardi Vamos No, ahí no era, tío Mira, pues aquí la tiene Bardi Aquí la tiene Tío, Diego Alves No Está ahí Bardi Está ahí Bardi Remata Bardi Para ti toda Para ti toda Pues mira Remata Ningua Tercero Dos Y otras 20.000 monedas Vamos a mejorar Este super equipazo Hay que conseguir ganar Esta Eurofot A no ser Que ahora nos metan gol Cuidado Nos han metido gol Uno, dos Nos restamos 10.000 monedas Nos restamos 10.000 monedas Ojo Vale, esto es gol Esto es gol Pero ¿Cómo no metes Eso? Vamos a correr Bardi Vamos a correr Bardi Vamos a correr esto Ya sí que es gol Esto ya sí que es gol Metemos el 1 a 3 Con Bardi Parti Increíble Increíble Vámonos Se ha perdido la presión del rival Pues otra tirada de cable Chavales O sea No sé No pueden con este Bardi Tots Y estos platas Madre mía Ahí estáis viendo Un gol de Bardi Uno de Drinkwater Y otro de Livermore 30.000 monedas Por partido Ganado Así que bueno Voy a hacer ahora El recuento de las monedas Y os doy las dos opciones Con cuatro mejoras De jugadores Y la opción 1 Tenemos a Hart normal A Smalling Tots A Rooney Eve Y Barclay Eve La verdad que son muy buenas opciones En total serían 340.000 monedas Y la opción 2 Que para mí es la que más me gusta Tenemos a Bootland Tots Davies Tots Aji Tots Y Rooney Eve Ambas opciones son muy buenas Pero a mí me llama más la segunda Yo creo que Smalling Tots En el siguiente episodio Lo podríamos conseguir Pero bueno Vosotros decidís En los comentarios de este vídeo Me tenéis que decir Opción 1 Opción 2 A mí me gusta más la 2 Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo puntúes con un buen like Que os suscribáis Si no lo estáis Que ya está O sea Que dejéis los comentarios De opción 1 O de opción 2 Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós